ah se llama que quería hablar contigo hay idiota que cantala hay mantenido habla nada de mía habla claro mamá huevo ya mejor más bonito nada idiota dímelo tú habla con tu hijo habla con tu hijo como te llamas tu ay harlen david o heiner de jesús heiner de jesús heiner de jesús heiner si ay babi usted te va a caer que mi permena usted en internet aquí va listita no te quedas mentira papi te quiero mucho todavía obsequia todavía tiene guardado ahí como que se llama la bufa bien mío gracias a dios que mi dios te bendiga y te guarde que dios te bendiga y te guarde papi la buena te quiero mucho los pelados acá me hablaron no no muevela tu papi los pelados acá me habían hablado de ti yo dije que será el hijo John el que es policía pero ellos no me dieron el nombre no te había reconocido la madre no te había reconocido papi una sorpresa una sorpresa que hicieron las redes la buena papi te quiero mucho te llevo en el corazón tu sabes que si tu papá yonio te quiero mucho te aprecio que mi dios te bendiga y te guarde papi la buena vente para barranquilla yo estoy acá yo estoy acá ah estas en barranquilla en que parte? yo estoy acá en mi mamá en Villa Mónaco? si bueno yo estoy acá en Barlovento si me quieres vente para acá para barrio abajo aquí Ander Valle y viene y conversamos y estamos un rato chévere aquí Ander Valle Ander Valle aquí en Montecristo entonces yo ahora hablo con el padre como llevo hasta por allá listo listo eso puede ser mañana papi oíte ya yo aquí llevo todos los días él tiene mi número él me llama y yo seguida llevo bueno abramelo para que me vea el favor y me pase el número suyo ah papi te quiero mucho que te dios este vestido y te guarde Ardon explícale pues como se dio como se dio el cuento quiero verte oíte quiero verte de cerca quiero abrazarte y Ardon David jajaja marica esa es la misma cara es su papá el ardon la misma cara es su papá marica el hermanito eso fue gracias a la gente que compartió el video que el barrio escribió y que pudimos hacer que ustedes dos se volvieran a encontrar para que llegara en este momento bacanito aquí entre ustedes dos ah bacano para que una alegra una alegra Yo pensé un momento en que no te volví a ver, de verdad. Cuando me dijeron que te fuiste para Bogotá con tu hermano, yo dije no, no lo voy a volver a ver más. Yo que vine ahora porque pasó esto. Pero yo me tengo que volver ahí porque ya tengo mi trabajo y todo, y tengo todas mis cosas allá papi. Entonces yo me estoy corriendo ahí ahora que pase esto. Bueno, antes de que te vayas quiero verte, oíte, quiero escucharte los brazos, quiero abrazarte, oíte. Si puedes venir con tu hermano, tráelo también, oíte. Yo también, oíte, yo también, yo siempre mis oraciones las pongo a todos ustedes. Son siete pelados que yo tengo y no los niego a ninguno, oíte. Son siete que yo tengo. Tengo que presentarte a tu hermana, oíte. Tú sabes que yo te lo llevo una vez allá y no pudiste hablar con tu hermana. Ahora ella es tan grande. Yo quiero que tú hable con ella para que la conozca, oíte. Señor, sí, claro. Díaz, papi, te quiero mucho, ya sabes. Te amo, la buena. Yo también. Saludos a todo ese porque mantenido que tiene ahí al lado de tu mamá. Me saluda a todos esos mantenidos que están ahí al lado de tu mamá. Oíte. Ahí está tu madre, sí. Saluda a Chávez. Ahí está por ahí afuera. El mañe está por ahí, el mantenido de mañe. El mantenido de mañe está ahí. Ah. Pero ellos se mudaron. Sí. Tengo rato que no los veo. Tengo rato que no los veo, papi. Ellos se mudaron hace rato. Ya. Ya, este es el orden. No, no. Papi, te quiero, oíte, miito. Me alegra verte. Ay, qué sorpresa bacana que me ha dado, vale, mía. Bueno, dije. Ven por acá, oíte. Cuando venga me dicen. Para que no me vea todo sucio, me vea bonito. Ay, ya. Esa es. Oíte, papi. Te quiero. Te amo. Yo sé, mío, yo lo sé. Ay, papi. A la buena. A la buena, hermanito. A la buena. A laSur. Andertaud. A la buena.